Son las demás y madre mime A recordarte Ojalá pudiera tener un tiempo Para dar un traje nuevo Para dar un abrazo Y nunca soltarte Más pronto que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Hacía lo que hizo Pero yo nunca pensé Que no te haya amado Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de luz Donde existe paz Donde no hay nada Donde puedo descansar No llores por mí Estaré yo aquí Mirar la guía Quiero que sea así Que te vaya bien Y cuando te toque para ti Se lo ve aquí Yo te extrañaré Tenlo por seguro ¿Cómo pensar que la vida Puede terminar En un segundo? La vida es polvo Puede asparcirse En un momento Nada traíce Nada te llevas Solo lo que había dentro Ojalá pudiera Tener el tiempo Para plantar un huevo Para plantar un huevo Para plantar un abrazo Y nunca soltarte Más pronto que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Nunca acabó Para estar a su lado Así es lo que hizo Pero nunca pensó Que tú te ha llamado Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de luz Cuando me hiciste Cuando me muero Cuando me muero De sanción No llores por mí Yo estoy en un lugar Y yo estoy en un lugar Y yo estoy en un lugar Y yo estoy en un lugar Quiero que sea así Que te vaya bien Y cuando te toque para ti Quiero verte para ti Yo te extrañaré Guarda los aplausos